¿No me dio al último momento correr el peli al andar, al acero, a la palusa? No, son cosas que uno decide, la verdad, se fue afuera, pero como te digo, son cosas que te motivan, esto me motiva, así que me espera seguir tratando de hacer las cosas bien. Sí, la verdad sí, la verdad depende de nosotros acá del local, así que esperemos un partido excelente acá y esperemos clasificarnos. ¿Esto va a estar ya en la selección? Sí, la verdad sí, me tocó ahora dejar mi maleta con el bote y bueno, trataba de tomar el brazo. ¿No sabe usted que las redes sociales se imponen y hoy hubo un apoyo, pero terrible, a favor de Narciso Mina? ¿Cómo se con Narciso Mina decía la gente? Ah, muchísimas gracias, la verdad, como te dije, venía un poco de aquí abajo, venía un poco triste, la verdad, quise marcar, quise dar una alegría a la gente, traté, bueno, tratamos a dar los máximos allá, bueno, no se pudo. ¿Y qué está pasando, Narciso? ¿Qué está pasando en el momento de ejecutar los penales? No, nada, la verdad, siempre quiero hacer goles, siempre quiero anotar, pero bueno, son cosas que pasan, así que hay que mejorar. ¿Qué le dijo? No, nada, el respaldo está siempre, tengo la confianza, tengo la motivación, eso es lo más importante. ¿Va a seguir sobrándonos, va a seguir sobrándonos? Mientras el técnico me dé la confianza, hermano, yo tengo toda la confianza, yo me la creo y así que yo siempre la sí creo. ¿Qué pasa si lleva 20 goles en el campeonato, si le quitaran esos 20 goles, Barcelona, ¿dónde estaría? No, no, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, sí, la verdad, esperemos seguir marcando muchos más goles, soñamos con el campeonato, así que esperemos hacerlo. ¿Qué es el tu llamado a la selección nacional ahora? Muchísimo, la verdad, bueno, yo creo que fue todo el trabajo, así que espero si no logramos. Bien, allí escuchamos a Narciso Mina, otro de los convocados, escuchemos aquí a través de la red, sirven las dudas y bueno, si no proponemos nosotros ritmos, así que lo hacemos de estar tranquilos de esta hora, ¿no? 102.1 Mientras el técnico me dé la confianza, hermano, yo tengo la capacidad, ¿entiendes? Yo, no, por eso no, no voy a perder, no, no, por acá era de fuera que iba hace tiempo, quedan muchísimos campeonatos, quedan muchísimos eliminatorios, yo tengo que seguir aumentando mi nivel, así que no, si en el final yo lo cojo y lo pateo. ¿Está bien panorada para hoy, no? ¿Está bien panorada para ser titular que Bolivia? Buenas horas, buenos delanteros, así que yo trato de estar tranquilo, trato de sumar, bueno, si me toca como tíger la oportunidad, aprovecharlo. ¿Es el mejor momento del partido, usted lo considera así? La verdad, sí, en primera convocatoria fue una eliminatoria, así que espero con motivo, estar tranquilo, motivado y bueno, aprovecharlo a lo máximo. Y ya la selección, no, justamente Bolivia, ¿qué pensar de él? Fuertes, todos los rivales son fuertes acá, acá no hay el último ni el primero, acá todos son fuertes, así que esperamos proponer un buen partido y bueno, tratar de sumar los puntos necesarios. La que llega de la selección, por goles, por veritos y por lo que ha hecho con su equipo en Barcelona. La verdad, sí, gracias al fruto, al trabajo que se viene haciendo, así que espero acoplarme muy bien a la selección y a Cataluña, que es el técnico, ¿no? Nacho, uno dice, lo más prudente es repetir el mismo equipo, que a lo mejor usted sumó allá de a tres puntos y un buen equipo, así que sería bueno, pero bueno, el técnico tiene la última palabra, así que, como tí, a Cataluña, tratar de sumar, tratar de dar un mejor entrenamiento, tratar de que el técnico haya un mejor entrenamiento. Muy bien, ahí estaba Narciso, mira, también otro de los convocados.